Muy buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo El maravilloso mundo, la panda de ladrillo ¿Y qué os traigo en el vídeo de hoy? Pues bueno, como podéis observar, estoy en un lugar diferente Y os voy a traer unas cosillas y va a ser el vídeo un poco diferente Son un par de compras que hice así, improvisadas De estas veces que te vas a pasear por la zona de juguetes y cosas frikis Y lo vi y dije, voy a traerlo al canal porque a lo mejor puede que a alguien le interese y le guste Una de ellas es este pequeño Grogu, que es una colección, mirad, que es de Hasbro Y bueno, lo traje pues para ver cómo era el muñeco, a ver si estaba bien hecho, si me interesaba, a ver qué tamaño tenía Y dependiendo de todo eso, pues haría la colección Que aquí la veis y que lo voy a abrir aquí y lo vamos a ver más detenidamente Y la otra cosilla que encontré fue este Hot Wheels armable También vi que tenía ahí lo que sería la marca de Megagostur o Megablos Vamos a ver cómo son los ladrillos, vamos a ver cómo son las construcciones Si es compatible con Lego, que lo más probable es que sea compatible Ya que Hot Wheels hace pequeños coches de estos básicos Un poco de construcción para jugar Compartible con Megagostur Y también con Lego, que lo vimos en un vídeo Abajo os dejo el link por si queréis echarle un vistazo Y no sabíais la existencia de esos pequeños coches básicos de Hot Wheels Si queréis ver al detalle pues cómo son Ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿Qué tenéis que hacer? Dentro vídeo Bueno, pues vamos a empezar con el pequeño Grogu que tenemos aquí La cogí por las arañitas Que deben de ser de aquel episodio donde les atacan todas esas arañas Me hubiera gustado que hubiera sacado Hasbro Un Grogu con una ranita, con dos ranitas Pero no, no la he sacado Está aquí toda la colección Todavía no sé si la voy a hacer Probablemente digo que no la hago y luego la hago Dependiendo de cómo sea Y mirad Viene protegida con este papel Lo he abierto por la parte de abajo Por si luego quiero guardar la cajilla Que me gusta tenerlas para guardar luego pues la figurita Y que no se deteriore Está bastante chulo Tiene muchos detalles Está muy bien hecho Mirad el Grogu ahí enfadado Porque le están molestando las arañas Pues vente aquí donde estoy yo Que vas a flipar entre las arañas y las moscas Es como de plástico duro pero de buena calidad Evidentemente es de Hasbro Y está bastante guay hecho Mirad Está graciosillo Voy a dejarlo aquí Son fáciles de coleccionar Porque bueno, te viene en la caja el Grogu Que no es decir, compro la caja y es una caja sorpresa Sabemos que Grogu es Y cuando estuve cogiéndole Había tres diferentes Podía haberlos cogido Pero bueno, dije Primero voy a ver cómo es el Grogu Y luego ya decido si me gusta o no Y hago la colección Son seis Grogu Y tenerlos en una estantería Estaría bastante chulo Y bastante graciosillo Todos tienen como una pequeña caricatura El movimiento Una acción de lo que está haciendo Grogu Pero fíjate que me extraña Que no hayan puesto ninguno Con ninguna ranilla No sé Pero bueno Ahora vamos a ver Pues el siguiente artículo Que es este de Hot Wheel Que cuando lo vi Al principio no me llamaba mucho la atención Pero luego dije Puede ser interesante Traerlo al canal Es algo diferente Ya que me estoy aficionando También a Hot Wheel A coleccionarlos Y luego es también Un Hot Wheel armable Pues también Para ver cómo son las piezas Si son compatibles Si son de mejor o peor calidad Si viene el muñeco Para analizarlo Pues con una minifigura Esta es la colección Y en el centro comercial Pues había tres de ellos El cual Bueno Me llamaba la atención Pero bueno Cogí este Que era el que más me gustaba Con el estilo de coche Que a mí más me mola No voy a hacer la colección Simplemente lo traigo Un poco para experimentar A ver pues cómo son las piezas Y todas estas cosas Y probablemente pues lo arme Y lo tenga pues en una estantería Si me cabe Pues un poco Pues como anécdota ¿No? Set de Hot Wheel Armable Que bueno Aquí viene lo que es El logotipo de Mega Constru Y vamos a ver Pues cómo es Voy a abrirlo Vamos a coger la navajilla Realmente esto no sé qué Porque es una cosa rara Muchillo para mí Esto corta Pues al hacer El vídeo Con esto que corta Efectivamente Es de Mega Constru Estos son los apaños Que hacen las marcas de juguetes Unos con otros Mira Esta es una bolsa Y esta es la otra bolsa O sea que viene a ser como Un set de Mega Constru Solo que Hot Wheel Pues tiene ahí su participación Y luego pues tiene aquí Lo que sería El set De pues como se arma Evidentemente Otra muñeco Cambio la posición de cámara Y lo vemos Mejor Mejor porque así Pues no se puede ver bien Nada más que mi set ¡Suscríbete! 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 Ya lo he construido Y he de deciros Que tengo un buen sabor de boca Porque es bonito el coche O sea Me gusta Tiene cosas muy guays Primero porque bueno Es de Hot Wheel ¿No? Viene pues recreando Lo que es como si fuera Un coche de Hot Wheel Y tiene piezas como Muy interesantes Mirad El muñeco está también Muy chulo Evidentemente no es una minifigura Pero bueno Pues para Los que queráis Para jugar Pues está bastante Chulo pequeñito Es más pequeño que una minifigura Tiene más articulaciones Que una minifigura Bueno En los brazos ¿Vale? En las piernas No se dobla Pero está graciosa Está chula La cabeza también tiene Articulación ¿Eh? No se quita la visera del casco Ni tampoco se quita el casco Y tiene lo que sería Pues una cabeza Como si fuera una minifigura Muy chulo Muy bonito Y si lo veis Y os gusta este tipo de coches Os lo recomiendo Otra cosa que me ha gustado También Ha sido las instrucciones Que esto yo creo que luego Debería de un poco Copiarles Y es que mirad Viene Donde debe de ir la pieza Esto en los ed pequeños No hace falta Pero en los ed que son muy grandes Sobre todo en los de Technic Lo agradecería bastante Porque hay a veces Que es como un poco Lioso a la hora De cuando reproduce El esquema de construcción Eso me ha gustado mucho Respecto a la calidad Tampoco le noto Una calidad diferente Le noto una calidad buena Y el plástico igual Aunque sí que es verdad Que cuesta mucho Ensamblar las piezas Más que las de Lego Y como que Están un poco más Digamos Espacio Como que no se quedan Tan perfectamente Ancladas Pero está bien Es resultón Me gusta Es un coche bonito Me va a gustar tenerlo Un poco pues De exposición La minifigura Hay que ponerla mejor Vale Pero es que como estoy grabando Pues no No puedo No puedo La verdad No puedo Pero encaja bien Y va todo perfecto Me recuerda a estas minifiguras Antiguas De cuando yo era pequeña De los juguetes Está muy chuli Aquí tenéis la minifigura De Hot Wheels Y de Mega Constru Y aquí tenéis Una minifigura de Lego Aquí tomándose Un refrigerio Porque hace muchísimo calor Estamos en una de esas olas Que nos invade en España Y mirad Son bastante diferentes Pero bueno También yo creo que El juego es como Un poco diferente Construcciones de Lego En este caso Yo las diría Que es para Más en serio Construir Y esta de Mega Constru Aparte que es de construir Pues también para jugar Tenemos a Ares Diciendo Hazme caso Hazme caso Hazme caso Voy a meter la minifigura Bien Que también tiene Esta parte de aquí Como las de Lego Para que vaya en la pieza Otra vez la pelota Un boxing de pelota Así es como hago un vídeo Aquí Vamos a ver Vamos a ver Ares Vamos a ver Ares Voy a hacer un unboxing De pelota Estoy haciendo un vídeo Resultado final Ya he puesto la minifigura Bien puesta Que me ha gustado muchísimo Que es la pieza bien impresa Lo que son Este dibujo Que suelen tener Las ruedas También está muy chulo Y me gustaría Que Lego también Lo copiara Diseñara también Este tipo de ruedas Para los coches Y me ha gustado muchísimo Aquí quizás Le faltaría Alguna piecilla Alguna piecilla El alerón Los retrovisores También están muy guapos Porque se pueden Cerrar Como en uno de verdad Si veis este set Os gustan los coches Y os gusta Hot Wheels Lo recomiendo muchísimo Si os gusta todo este tipo De contenido Podéis seguirme Por aquí Hasta aquí mi vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y que me despido De todos vosotros Hasta un próximo vídeo Adiós